¡Eh! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan, al aparato, sábado por la mañana, lloviendo, a 6 grados, in the really morning, y estamos yendo para Seriñena, que, eh, Mercé, San Juan, que se parece un poco a mi hermana, y Borja, que se parece un poco... no sé a qué se parece. Bueno, ahora le veréis, que está un poco hipster el tío. Están presentando un documental de Renacer a Pedales y libro de Sé Quién Quiera Ser en Seriñena, y estamos yendo para ahí. Y entonces yo, mira, voy más abrigado que en la Transcumbres, y aquí tengo a Zugasti. ¡Que de sí, fierita! ¡Loco! ¡Hostia, Zugasti, te veo un poco cambiado, ¿no? Un poquito. Mira, Zugasti, es que, en realidad, tú le quitas el casco a Zugasti y estás irreconocible, eh. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Para Ramón, y que me escribió y me dijo, oye, te vas a venir aquí, pues no te preocupes, ya sabes dónde vas a dormir, y yo digo, no. Y quedaba una semana, imagínate, con los veamos negros, que se pone todo a tope. ¡Yo te consigo algo! Me consiguió. Y a raíz de allí, pues bueno, casualidades de la vida, pasé por aquí muchas veces, ¿no? Otra vez que pasé por aquí, no por el pueblo en concreto, pero sí por la zona. Fue cuando hice la Barcelona San Sebastián y la hice aquí, con Borja, con Odey, con Valentí. Valentí es el que tuvo que estar toda la etapa arrastrándome a ver si conseguía sacarme de ese estado de lipotimia continuo que tuve, donde lo pasé muy mal por el calor. Pero aún así, recuerdo, me llevo un recuerdo muy bonito. Oye, Borja, Borja, dime la verdad, ¿a quién has matado y has despiezado y has puesto aquí dentro? A Fidel Castro. No, no, calla que yo voy para Cuba ahora, ¿eh? Ah, no, a Trump. A Trump, a Donald. Hostia, pues, pero si el flequillo... Te voy a decir que... A ver, a ver, un momento. Tú peinaos está haciendo... Es de Trump. Ábreme. Hostia, Marse. ¿Qué vas necesitando? No, que estoy controprestando la salda, que me duele. Ay, ábreme. Es que es mal pensado. Ay, chacho. Empotlame, empotlame. ¿Sabes qué vídeo el otro día nos compartieron? ¿Cuál? El Vine ese que tenemos de... No. El milagro en ti grasa y tú... Ay, Pablo. Pues ese lo han compartido. Ay, sí. Mira. ¿Y hoy qué lleváis aquí? ¿Qué lleváis aquí? Pues mira, llevamos este maletón. Espera, que te voy a enseñar... ¿De dónde lo habéis sacado esta maleta? La hemos comprado así en el chino. Ah, ¿y qué pasa? Que el chino va dentro, que es una maleta de magia, ¿no? De esas de... Que hay el mago dentro y trocea a alguien. ¡Oita! ¡Epa! Mercé San Juan. ¿Y quién es esta? Esta soy yo. Ah, cuyo. Y voy en el coche. Pero es que esto es para el coche. ¿Ah? Es que va aquí, mira. ¿Qué haces aquí? Eh, plano contra plano. Eh, qué bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eh, eh. Sombr... Eres Casey ni Estad, que llevas un... ¿Y tú? ¿Y tú qué tal? Eh, eh, eh. Qué divertido. Eh, no tengo micrófono. Te voy a decir una cosa. Te cuelga más que ante Sender. Ah. Silencio, no. Minuto de silencio. ¡San Juan! ¡Merce! ¡San Juan! ¡Merce! ¡San Juan! ¡Y! ¡Or! ¡A! ¡Estrada! ¡Y! ¡Qué! ¡Sí! ¡Viste! ¡Y! ¡Mor! Ya verás, así. No, no, así, así, así. ¿Qué decís, Fierita? ¿Qué decís, Fierita? ¿Qué decís, loco? ¿Qué decís, loco? ¿Qué decís, Fierita? Y ahora tienes que decir. Gato. ¡Ah, les llenó la tripa hueso! ¿Llené la tripa huesos? ¿Te viste, loco? Me he venido a comer un poquito y aquí hay fide guau. Fide guau. Guau. ¿Qué dice, loco? Fide guau. ¿Qué decís? Guau con la fide guau. Guau. Ya tenemos aquí la comida... No sé. ¿Qué llangunisa que me han puesto? No, llangunisa no. Gutifar. Gutifar. Hostia, Mercè, pero ya vas a poder con esto. Yo creo que sí. ¿Sí? Y más, y más. ¿Eh? ¿Qué? Dicen que el cual que se come se cría. A veure. ¿Y tú? Collons, Borja. Yo no sabía que tampoco ibas tan sobrado en esta vida. No está todo aquí. Es olín. Borja es olín. Es larguito, pero tampoco es ancho. No, pero es un calibre manejado. ¡Qué tásime! Has hecho un tazende. ¡Oh, Dios mío! Está así dos viejas. Oye, Víctor, espero verte en Cuba, ¿eh? Pero con el pantalón arriba. Oye, no, Víctor, que de verdad, ¿eh? Que espero que te recuperes, que esté todo en su sitio. Que Zugaste y sabe bastante de los colganderos, entonces si tienes alguna duda, ahora nos vemos en Cuba. Y si te hace falta alguna curita, yo... Mira lo de puntos. No sé, un rato. O sea que no te preocupes. Yo estoy rajado por aquí y tú estás rajado por ahí. Ay, no os riáis, hombre. Que no nos reímos. No, ya, ya. Hostia, chaval. Aquí estamos en Sariñena, pero los lavabos parece que los ha diseñado Stanley Kubik. ¿Quién es Eminem? ¿Ha venido Eminem? Ha venido, sí. A ver, Mercé, ven pa' aquí, ven pa' aquí. Dime. A ver, la pregunta. Venirse, venirse. Venirse. No, aquí, pero más quietos, coño, es que si venís mucho, estoy yéndome para enfocar y me estáis persiguiendo. Bueno, oye, a ver, pregunta. ¿Cuántos días lleváis de gira? Pues llevamos de gira ya tres días de gira. Hostia, ¿y cómo...? Madrid, Barcelona y Sariñena. ¿Y cómo lo haces para aguantar a Borja tanto rato? No lo sé. Yo estoy luchando que me lo voy a vender. Me lo voy a vender en una de estas giras. Digo, no quieres, digo, quieres en mi... Es un gag. Es un gag. Hay que ver el documental. Hay que ver el documental. Pero, no, no, pero yo te iba a decir una cosa. Dime, dime. Dime, dime, dime. No te pongas tan seria. Pero no. Que da voluntad, ¿no? La gente que dé la voluntad por Borja, ¿no? Que dé la voluntad. Y yo digo, mira, con el libro te viene de regalo, Borja. Y muchos me dicen, pues no te compro el libro. Digo, mierda. Hostia, mira, en el documental, además, es un pequeño spoiler, pero se sortea Borja. Y no la veis en... Una noche con Borja. No la veis en Colombia. Todavía no han venido a recoger el premio. No, mañana en Andoain lo entregamos. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Oye, ¿y qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Nos vamos a Andoain. Luego nos vamos a Bilbao. Luego nos iremos a Sevilla. Luego haremos un pequeño descanso la semana esta de puente. Y luego iniciamos la segunda parte de la gira donde estaremos en Málaga, en Granada, en... ¿Dónde más? Murcia. Murcia. En Cádiz. Cádiz. Córdoba. Bueno, y unas cuantas ciudades más, pero de todas maneras... Collón, esto es... Esto es todo 2017, ¿no? Es un girón esto. Acabamos justo para... Hoy es sábado, todo esto antes del lunes. Acabamos justo... No, acabamos justo para Navidades. Toda la información, todas las fechas exactas la podéis encontrar en gira.mercesanjuan.com. gira.mercesanjuan.com gira.mercesanjuan.com gira.mercesanjuan... No comites ahora, ¿eh? Uy, no, que acabamos de comer. Bueno, oye, Borja, te voy a decir que pareces un ermitaño. Bueno, familia, a disfrutarlo, ¿eh? Que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Yo, mira, iba... Yo ahora iba a tomar el sol en la playa, pero creo que igual el día... ¡Hostia! Está todo lo negro, ¿eh? Está todo lo negro, ¿eh?